Más que bendecida por estar nuevamente, yo estaba diciendo ahí con las pastoras cuando estuvimos en el receso, más que qué rápido pasó el año, porque me parecía que hace un año estuvimos juntas y hablando también de un tema tan lindo, un tema tan importante que es el hecho de sanidad para el alma herida de una mujer. Ustedes se recordarán de esa charla que tuvimos hace un año y bueno, acá estamos privilegiadas de poder compartir con ustedes, queridas hermanas, un privilegio realmente. Servir al Señor en su iglesia es lo que me gusta, entonces aquí estoy para que podamos juntas aprender y pedir al Espíritu Santo que realmente todo lo que podamos estar diciendo pueda calar en nuestros corazones y que Él pueda hacer su trabajo de convencernos de cosas en nuestras vidas para poder crecer. Este es un tema demasiado grande, importante e interesante, ¿verdad? Estamos hablando de crecimiento y cuando hablamos de crecimiento tenemos que decir en primer lugar que nuestra vida misma que nuestra vida misma es una evolución, ¿verdad? Nosotros todas hemos estudiado en la escuela y en el colegio y siempre hemos dicho nacemos, ¿verdad? Crecemos, nos reproducimos y después el final de la jornada el Señor nos lleva y morimos. Y para los cristianos el morir es ganancia. No queremos nomás hablar de eso, pero el morir también es ganancia y es una etapa que tenemos que prepararnos para esperar porque uno no sabe cuándo eso sucederá. Hay etapas evolutivas del ser humano como la niñez, la adolescencia, los jóvenes y los adultos y después la vejez. Y en cada una de esas etapas el Señor nos demuestra que estamos creciendo. El bebé tiene dependencia absoluta o absoluto de nosotras las mamás. Por eso que cuando llora un bebé rápido le entregamos a la mamá porque la mamá es la que va a contener y hacer callar a ese bebé. ¿Por qué? Porque ese bebé conoce hasta el olor de esa mamá por la leche materna, la forma en que agarra y dice, esta es mi mamá. Entonces muchas veces eso ya le tranquiliza. Así que pasamos diferentes etapas. Conocemos a los adolescentes. Etapa no fácil. Etapa bien complicada para muchos padres. Son rebeldes. No quieren saber nada de nosotros como padres. Sus amigos son las personas más importantes de sus vidas. Hay una falta tremenda de identidad. Ya no soy niño, niña, pero tampoco soy un joven o una joven. Tampoco soy una persona adulta. Entonces le llamamos en ese proceso de crecimiento que ellos están en crisis de identidad. ¿Quién soy? Después le tenemos a los jóvenes. Los jóvenes que están creciendo y dicen, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué carrera es para mí? ¿Cuáles son mis dones y mis talentos? Necesito saber. Después va la otra etapa. ¿Quién será la mujer o el hombre de mi vida? ¿Quién será? Después ya queremos casarnos y después formar una familia. Después somos adultos. Y en esa etapa de adultez también pasamos por diferentes cosas. Me gustó lo de Laura cuando hoy dijo, en cada temporada, ¿verdad? Y eso es crecimiento. Cada temporada es crecimiento. La naturaleza tiene un proceso. Primavera, verano, otoño, invierno. Y si tú miras las fotos de cada estación, vemos qué pasa, cómo se renueva, cómo va creciendo ese árbol que perdió en otoño sus hojas y después nuevamente empieza a crecer. Hay ciclos aún en la familia. Por ejemplo, nos casamos. Los primeros años de vida, tres, cuatro y hasta podríamos decir cinco años, hablamos de una etapa de ajuste. Ahí nos conocemos, ahí nos regañamos, ahí. ¿Por qué vos sos así? ¿Por qué yo soy así? Pero en mi casa yo aprendí esto porque tenemos que cambiar. No, Navidad, yo quiero irme con mis padres. No, yo también. Y empieza el bururú. ¿Por qué? Porque estamos adaptándonos. Estamos creciendo en una nueva dinámica que es formar una familia. Después, ¿por qué queremos hijos? Nos embarazamos, tenemos los hijos y estamos en otra condición de crecimiento en el proceso evolutivo y justamente ahí hablamos de maternidad o el hecho de ser padres. Y cada vez está más difícil ser padres en esta nueva etapa postmoderna en que vivimos. Mi educación, por la edad que tengo, es totalmente diferente a la educación de los chicos o de las nuevas parejas que están confrontando con tantas cosas. A nivel de tecnología, ya no los podemos disciplinar, no le toques fuerte, porque si le tocas fuerte se te denuncia y un montón de cosas y no sabemos hacia dónde disparar. Es una nueva etapa. Después tenemos otra etapa, tanto para el varón y la mujer, hablando de evolución familiar, llegamos a nuestra crisis de media vida. ¿Y qué es crisis de media vida? Para las mujeres empieza, hola, dice la premenopausia, ¿verdad? Siento calor, siento frío, apaga el aire. Ahora, prendan por favor el aire, no, apaguen por favor el aire. Mi humor sube, baja, sube, baja y mi cuerpo se está adaptando, mi cuerpo está creciendo en otras cosas o está perdiendo algunas cosas. Después, estoy pasando por eso y les puedo decir que duele, empieza el nido vacío. Proceso. Los hijos empiezan a planear, me caso mamá, mi hijo se casa a Dios mediante este año. Es fuerte, es triste, me hago de laña en botabú, me callo, me alegro, etc. ¿Por qué? Porque los polluelos salen, pero es una etapa de proceso que tenemos que tenerlo y disfrutar de esa etapa. Después somos abuelos, ahí estuvimos en el receso hablando con la pastora Vivian, dice tengo dos nietos y santa envidia, le digo yo, demasiado ya quiero también nietos. Demasiado, pero nos están volando todavía del nido. Así que vamos a seguir esperando en breve, ¿verdad? Y después hablamos de la etapa de jubilación, que también es una etapa de proceso, en donde tenemos que entender que hay cese en muchas cosas. El cese en nuestras actividades, el cese de decir, desde hoy me quedo en casa. Si yo todos los días viajo hasta Mariano Roca Alonso para enseñar y ahora ya no me voy. ¿Qué hago con esta hora que ya no me voy? Y para muchas personas hay un estado, hasta tenemos experiencia que han caído en una depresión por el hecho de no poder activar como ellos lo querían hacer siempre. Y por último tenemos la etapa de la espera y que es la muerte. En la etapa de la adultez acompañamos a nuestros padres a poder partir con el Señor a la eternidad. Y por qué no decir, si en lo físico, si en lo emocional hay un proceso de crecimiento. Anoche la pastora estaba hablando del llamado a crecer. Si en tantas etapas de nuestras vidas tenemos que crecer, ¿cuánto más en la etapa o en área espiritual? El Señor demanda de nosotros crecimientos porque Él no quiere mujeres raquíticas. Él quiere que nosotras podamos crecer. Y comenzó con nosotras, por eso estamos sentadas acá. Comenzó algo con nosotras y Él lo va a seguir perfeccionando. Yo espero eso. Por eso es tan importante el crecimiento. Uno planta algo, espera los días y todos los días vamos y miramos la plantita y miramos la... Y no me funciona. Yo digo, a mí el romero no me quiere. Tantas veces en la casa de mi hermana, así en su plantera. Ruth, voy a prepararme, prepara cada tanto, pone en el agua, me entrega con la raicita. Yo llevo feliz, ya tiene raíz, le pongo en el mejor lugar. Ella me da las indicaciones de cómo cuidarle a mi romero. Le puse demasiado agua, le puse no, le puse agua, ya no entendí más. Y siempre todas mis plantas de romero no han crecido. Yo no quisiera que en nuestra vida espiritual suceda eso. Por eso es importante saber qué me falta. Si más agua, si más sol, si más viento, si media sombra, si bajo techo. ¿Qué necesito como mujer conocer para poder seguir creciendo? Porque esa es la idea. Para mí crecimiento es también sinónimo de que vamos madurando, vamos aprendiendo. Y en ese momento suceden tantas cosas. Y acá viene nuestro tema. ¿Qué decimos? Es decir, necesitamos avanzar y correr con la vida para seguir madurando. Necesitamos. No nos queda otra alternativa. Si el Señor no nos lleva antes, tenemos que la madurez termina en el féretro, dice un libro. Ahí recién termina cuando ya no tienes aire, cuando ya vas a estar cinco metros bajo tierra, terminó el proceso de la madurez. Y seremos perfectos en la eternidad, porque estaremos delante del Señor de señores y Rey de reyes. Pero mientras tanto, esta palabra pero, pero, en el camino de todas estas etapas que estuve mencionando de crecimiento, hay tormentas, hay sufrimientos y hay dolor. Si yo hiciese una prueba y les digo, alcen chicas las manos, todas las que no han tenido cierta clase de dolor, creo que si somos sinceras, no voy a ver ni un brazo o mano alzada. Porque en estas etapas que estuvimos mencionando, algo pudo haber pasado. Y lo siento, va a seguir pasando, va a seguir pasando, pero nosotras queremos ser firmes. Nosotras queremos luchar, nosotras queremos pelear, nosotras queremos batallar para poder seguir sirviendo a nuestro querido y amado Dios. Hay dolores, hay dolores, porque nuestro tema es crece detrás o a pesar del dolor. Y hay dolores que son muy útiles. Rebeca hoy estaba diciendo y me regusto. Algunas veces Dios permite esos dolores para que podamos crecer, dijo él. Continúa Rebeca, dale, dale Rebeca, ese era el tema, yo le quería decir. Porque es la verdad. Hay dolores que realmente son útiles. Nos ayuda, nos hace pulir, nos ayuda a aprender y por qué no decir, nos tiene que ayudar a cambiar. Porque si no, nos quedamos y nos victimizamos, chicas. Yo luego, yo luego, cuando yo voy a hacer un test de temperamento, le pregunto, ¿por qué quieres hacerlo? Y viste que yo quiero conocerme como soy, genial, lo hacemos. Y cuando después seguimos el proceso en la consejería, me dice, pero Ruth, acordate que yo luego soy flemática y así no funciona. Me hacen recordar. Yo no puedo, Ruth, eso vos sabes, vos mejor que nadie sabes que yo no puedo, eso a mí me cuesta eso. Temperamentos transformados por el espíritu. No hay, no hay temperamento. Claro, nosotros como psicólogos decimos que es hereditario, que es genético, que tenemos puntos fuertes, que tenemos puntos débiles, pero no nos podemos basar y decir solamente, yo no puedo cambiar. Porque el espíritu que opera en nosotros hace esa transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que hay dolor. No vamos a poder dejar de decir eso. A lo mejor tú, hermana querida, estás pasando por un dolor, un matrimonio quebrado, un tema de infidelidad, nuestros hijos enfermos, con algún problema en la escuela, en el colegio. Son situaciones que la vida nos presentan. Hijos chicos, problemas chicos. Dice, hijo grande, problemas grandes. Que está dando la pauta ahí, de que siempre vamos a estar pasando por una determinada situación. Así que igual tenemos que crecer y no nos podemos estancar. Y hay diferentes clases de dolor. Está cuando es causado por el pecado. Este dolor me gusta. Este tipo de dolor o esta fuente de dolor. Ojalá que realmente estemos adoloridas cuando estamos pecando y estamos haciendo que el corazón de nuestro Dios esté triste. Él está triste y nosotras disfrutando con el pecado. Tenemos que sentir dolor porque estamos pecando. Entonces, en ese caso, el dolor podría ser un dolor útil. Alguien te ayuda, alguien te señala en la iglesia y te dice, hermana querida, no puedes seguir con eso. Y el Espíritu Santo obra y cambiamos. Pero pasaste por muchas cosas. Una fornicación puede traer una criatura. Porque Dios preparó nuestro cuerpo para que eso sea así. Entonces, muchos dicen, ese es el fruto del pecado. Y la palabra dice, tus pecados te alcanzarán. No quiero estar diciendo que la venida de ese niño tal vez no fue la forma en que tenía que venir, pero vino y el Señor hizo que viniese y puede ser y va a ser de gran bendición para nuestras vidas, para la vida de la iglesia y, ¿por qué no decir, para todo el país? Hay dolores que aparecen de manera circunstancial. Y evalúense, hermana, a medida que vamos hablando, que el Espíritu pueda estar trabajando y evalúémonos. Hay dolores circunstanciales. Ejemplo, te dan la noticia de que falleció alguien. No sé si es el momento adecuado, pero hemos perdido hace dos semanas a un bebé en una guardería de una manera no tan saludable. Entren en la piel de esa madre y de ese papá. Entiendo que era hijo único. Entiendo que era chiquito. Dolor circunstancial porque de la nada pareciera aparece. Vos no querías. Nunca jamás pensamos que eso iba a pasar. Por eso siempre decimos, uno no sabe cuando sale de la casa y regresar a la casa. Es porque los ángeles del Señor estaban. ¿Estuvo o no estuvo el ángel del Señor con esa criatura? Dios tiene la respuesta. Dios tiene la respuesta. Pero es una situación circunstancial. Una enfermedad. Te diagnostican. No me fue fácil cuando los doctores dijeron, Ruth, estamos con diabetes. Hace diez años. Y diez años mantenerse, cuidarse, atender, que comer, mirar sobre la mesa. ¿Qué hay? He visto tan ricas uvas hoy en el receso y una uva es el que te... Porque está cargado de azúcar. ¿Qué hago? Circunstancial. Batallé. No les voy a negarse. Mentiría si les digo que no batallé con el Señor. Con el dolor. Y yo digo, pero Dios, si hay algo que me gusta hacer es orar por las personas. ¿Y cómo me voy a sentir cuando alguien viene y me dice, Ruth, ora por mí porque tengo diabetes? Hello, Señor. ¿Qué pasa ahí? Pero he tomado la decisión de decir que yo no soy nadie delante del Señor para poder cuestionar y sentir en mi corazón el deseo de igual seguir orando. Y hasta puedo ver el milagro que en esa persona puede ocurrir y no en mi vida. Él o ella se sanó y yo no. Así que tiene sentido igual seguir orando. Es una situación circunstancial. Dice, consecuencias de nuestros propios actos. Casi similar al primero. Ahí mencioné el versículo, tus pecados te alcanzarán. Y nos alcanza. Y ojalá que nos alcance cuando realmente hacemos cosas que al Señor no le gusta. Y generalmente los pecados los hacemos debajo de la mesa en la oscuridad porque así opera el enemigo. Él no es luz. Él no se deja ver. Por eso muchos pecados se hacen en una situación de esconder y en la oscuridad. Muchas veces tenemos dolor porque es una disciplina. Es una disciplina didáctica. No me gusta. Pero yo quiero ver, yo quiero probar, dice el Señor. Interesante es como el Señor nos quiere hacer creer. Y estos dos versículos que encontramos en el libro de la palabra de Dios. Él nos prueba también. No te voy a dar de comer. Dice, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón. Ah, y para eso pico luego así tengo que pasar ese dolor. Y bueno, el Señor lo hizo de esa manera. Entonces tenemos que entender cómo y qué es lo que el Señor me está queriendo decir. ¿Te identificas, querida hermana, con uno de esos modelos o clases de dolor? Me imagino que sí. Dolor circunstancial, dolor que aparece, dolor porque pecamos o dolor porque estamos teniendo una disciplina de parte de nuestro Señor. Y sabemos, todas sabemos, que el dolor no respeta nada. El dolor no respeta nuestra edad. Hay niños que sufren mucho enfermedades. Niños que son carentes. Niños que no pueden estar con sus padres. Niños que están en orfanatorios. Están esperando que una familia los pueda recibir. Niños que han perdido a sus familiares. Niños con quienes tenemos el desapego. Mi mamá me dejó. Yo no la conozco. Nunca vi su rostro. Yo no sé. Que llegado a una determinada edad de su vida, desesperadamente quieren tener el rostro de esa persona. Ya sea papá o ya sea mamá. No respeta la edad. En nuestra mente nomás está que tienen que sentir dolor físico los ancianos, porque ya están en su última temporada y tienen que pasar por ese dolor. Pero ¿por qué una criatura? ¿Por qué un joven o una joven? Pero pasamos. No respeta edad. No respeta sexo. No vamos a decir las mujeres sufren más que los varones o los varones más que las mujeres. No respeta nuestro sexo. Mujer, varón. Igual, podemos padecer. Hay pequeñas diferencias en algunas cosas en la parte orgánica. Pero fuera de eso, podemos tener los mismos tipos de dolor. No respeta raza. Podemos hablar del país más grande, más poderoso, en donde uno dice, acá no debería pasar esto, acá no tendría que haber este tipo de dolor. Pero sí lo hay. Diferentes razas. Uno dice, en África, los afroamericanos sufren porque están en la pobreza. En Estados Unidos también hay muchísima pobreza. Y capaz pobreza todavía más grande, porque es pobreza espiritual muchas veces. No importa donde estemos, no importa qué color de piel tengamos, no importa norte, sur, este o oeste de este mundo en donde vivimos, no importa. Igual nosotros podemos sufrir. estatus. Yo podría comprar, dice el que tiene recursos, podría comprar mi salud, pero no puedo comprarlo. Tengo todo el dinero para poder hacerlo, pero no puedo comprarlo. Los médicos igual me dieron el diagnóstico terminal. Y todo lo que acarreó, no lo llevamos nada, ¿verdad? Se queda acá peleando una multitud de gente por lo que yo he acarreado. Dolor no respeta ni siquiera estatus. Vamos avanzando. Creencia. Los creyentes no tenemos, los que tenemos a Jesús en el corazón, nosotros o nosotras en este caso, no sufrimos. No tenemos dolor. No pasamos por esas crisis. Porque el Señor, sus ángeles están alrededor de nosotros. Él nos prospera. Él es, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. No, 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 no pasa nada. El Señor está conmigo y no me va a pasar. Pero nos pasa. Nos pasa. Teniendo al Señor en nuestros corazones, acuérdense nomás de los héroes de la fe. Cuánto dolor y cuánto sacrificio. Piensen en ese Esteban, que murió con piedras. Piensen en Pablo, un poco más tarde queremos mencionarlo. Piensen en Sara, que se rió en su incredulidad. Yo no puedo tener hijos y sufrí a mucho tiempo. Piensen en Noemí, que se fue por un bienestar a otro lugar y viene, como diría, su brazo sobre la cabeza, acompañada de su nuera que le dijo que yo iré contigo y vayamos a ver qué habrá ahí. Claro que después se cambia la historia, pero hubo sufrimiento. Piensen en los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron ahí en el fondo. Se calentó muchísimo más el horno para que ellos puedan sufrir de la mejor manera. Bueno, el Señor cambió la historia. Hubo el Daniel a quien se le tiró en el foso de los leones. Yo veo un león y ya te asusta porque te va a devorar, te va a comer de una. Ahora bien, y cuando estas adversidades, sufrimientos y dolores que son reales en nuestro proceso de crecimiento están ahí, ahí está el tema. ¿Cómo nosotras vamos a reaccionar ante ese dolor? Porque es real, está ahí. Y miren cómo y evaluémonos cómo nosotras podemos reaccionar ante los dolores. Hay mujeres que enseguida se rinden. Yo, con este tema, yo no voy a poder. Cuando me dijeron, Ruth, tú tienes diabetes, no, yo con esto no voy a poder, no, 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 no. O te avisan en el nacimiento que tu bebé está con una situación y tú dices, yo no voy a poder. O perdimos a alguien de la familia y uno dice, yo no voy a perder. Yo tengo dentro de mi núcleo de familia nuclear muchas pérdidas. Falleció mi papá, falleció mi mamá, falleció mi hermanito de 18 años, después falleció mi hermano mayor a los 62 años. Falleció el esposo de mi hermana, el esposo de su hija. Muchos duelos de mucha intimidad. Y uno dice, con esto yo no voy a poder. Mi hermana dijo, me quedan tres nenas pequeñas y mi esposo se fue. Y su hija, fallece su esposo y le quedan dos nenas. ¿Y cómo voy a seguir la vida probablemente en la mente y en el corazón? ¿Y qué actitud uno va a poner ante el dolor que hoy, hoy te está tocando soportar? ¿Te vas a rendir? ¿Vamos a rendirnos? ¿Vamos a renunciar a ese dolor o renunciar a nuestra fe como muchos? Nosotros, arrinconamos entonces nuestras esperanzas. Arrinconar es poner en un lugar, sentate ahí, eso ya no va, no camina, arrinconate, ahí tengo arrinconado. Y cuando nos rendimos, estamos arrinconando a nuestra esperanza y no vemos luz que detrás de ese dolor puede haber algo magistral, porque crisis y dolor depende cómo tú lo tomas para que pueda ser una oportunidad en las manos del alfarero. O te hundes o te levantas. O te rindes o dices, esto va a hacer que yo corra más para poder hacer más cosas. Ojalá que esa sea nuestra actitud. Muchos tratan de convertir el sufrimiento en el centro de su vida. Cede el control a sus circunstancias y no a Dios. No, hermana, yo no puedo, vos sabés luego que yo, hermana, no puedo venir. Yo, hermana, no puedo estar ahí esperando a la gente porque yo no puedo pararme mucho. Vos luego sabes, hermana, yo luego mi sufrimiento, yo luego. Y empoderamos a nuestro sufrimiento y a nuestro dolor. Y nos victimizamos con ese dolor. Nos quedamos en esa posición. Y hay demasiadas cosas que en medio de esa vulnerabilidad, igual podemos seguir haciendo. No nos estanquemos y no seamos víctimas todo el tiempo del dolor que en este momento de etapa de crecimiento, el Señor nos va a ayudar y vamos a levantarnos. Amargarse. A mí me tuvo que haber pasado justo, pico, a mí otra vez me tuvo que haber pasado. Y mi corazón se descompensa. Mi corazón empieza a generar ira. Mi corazón empieza a sentirse mal porque yo ya otra vez. Y hay personas que decimos por otras personas, ella luego parece que todos los males le sigue. Dígame si siempre, si no solemos escuchar eso. Y ella ya otra vez. Y ella, pobrecito. Su gatito y todo se murió. ¿Verdad? Justo pico, ella. Me acuerdo de mi hija Meli. Justo pico, ella otra vez, mami. Pareciera un dolor tras otro dolor. Un dolor tras otro dolor. Entonces, ya nos da gusto. Y el enemigo viene, es feliz de la vida. Y él es tan bueno para saber hacer las cosas malas. Tan bueno para saber hacer las cosas malas. Que te pone un montón de cosas en la mente, en el corazón. Y del corazón van a la vida. Lo que el hombre piensa tal es. Entonces vas a generar y vas a ser, yo lo he de decir esa palabra, amargada. El dolor nos puede amargar la vida. El dolor nos quita. Y nos lleva. Emocional, psicológica y espiritualmente a un estado de amargura. Hubiera sido mejor no nacer. Te dicen muchas personas. Ya no puedo cargar con este dolor. Otras personas tienen una situación de cuestionar todo. Se cuestiona por qué, por qué. Y déjeme decirle que hay situaciones que no tienen respuesta más que la soberanía de nuestro Dios. Que Él sabe. Y que nosotras creemos que lo que Él hace. Es tan difícil decir que su voluntad en el momento del dolor es buena, es agradable y es perfecta. Yo no quiero decir muchas veces eso. Si estoy pasando por una situación de dolor, yo no quiero decir que esta es la voluntad. Acuérdense de Job. ¿Dónde lo que estaba Dios? Se pregunta la gente. ¿Dónde lo que estaba Dios con su siervo Job? Se venían sus amigos, le decían. Y Dios parecía estaba ahí, allá arriba, escuchando, mirando y pareciera disfrutando del dolor de Job. Hasta que Él decide hablar. Me estoy olvidando, mi esposo dijo una vez en un mensaje, cuántas preguntas hizo Dios a Job. Se despertó el Señor, decimos nosotros. No, no es que se despertó, estaba así, pendiente de lo que nos pasa. Muchas mamás, especialmente cuando trato a niñas en situación de abuso, me dicen, porque saben que soy hija de Dios, saben que soy cristiana, me dice Ruth. ¿Y dónde lo que estaba Dios cuando eso pasó? ¿Dónde lo que estaba? Creo que, no sé si conté la última vez con una mamá, que ella pasó por la situación de abuso y ella dice, me juré a mí misma que nunca pasaría esto a mis hijas. No fue a trabajar siempre en casa, siempre criando a las nenas, siempre ahí ayudando en el proceso de crecimiento de sus hijas, hasta que solamente 45 minutos sirvió para que una persona de la familia abusase de sus dos niñas. Ella necesitó ir al almacén, cerca, se fue, se vino una lluvia así, eso de, ¡ah, se fue fuerte! Entonces ella se quedó un poquitito más porque estaban bien acompañadas las criaturas y en ese proceso de lluvia y de 30, 35 minutos, sus dos nenas pasaron por esa situación. ¿Y dónde está Dios en ese momento, Ruth? ¿Dónde está Dios en ese momento? Y la triste respuesta o la linda respuesta de mi parte es, y Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí. Porque Él sabía la pecaminosidad, nos dio libre albedrío de elegir qué queremos hacer, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer, y hacer mal y hacer doler a otras personas vulnerables. Él estaba ahí. Pero Él se iba a encargar de cambiar el lamento en baile. Pero con proceso, con proceso. Por eso necesitamos crecer, porque si no respetamos los procesos de Dios, cómo Él va a trabajar. Acuérdense que Él es el alfarero y hace y hace y hace y duele, duele, duele. Cuanto más te moldea, duele más. Hay dolor también en el proceso. Muchas veces perdonamos y perdonamos porque somos obedientes a la palabra y decimos nosotros, Señor, no siento perdonar, pero tengo que hacerlo porque en obediencia a tu palabra, porque tú me dices, setenta veces siete, porque tú dices, perdonándoos unos a otros, en honor a la obediencia, yo perdono. Pero eso no quiere decir que nosotros vamos a pedirle a esa persona, dale, olvida ya, olvida ya, ya está, ya pasaste, ya perdonaste. No. Somos seres humanos, condolencia. Rebeca dijo, hoy Jesús lloró, Él llora con nosotros, camina con nosotros, solamente que muchas veces no le sentimos porque no estamos muy cerquita de Él. Y nos pasa lo que le ha pasado a esos dos discípulos del camino de Maús, con un pungido sus corazones porque su líder, el Hijo de Dios murió. Y se murió nomás, y se fue nomás nuestro líder. Y Él caminando con ellos, caminando con ellos, hasta que después Él se revela a estas dos personas. No le cuestionemos a Dios, a pesar del dolor. Es muy difícil lo que estoy diciendo. Teóricamente suena casi fácil, pero es lo más difícil que tenemos que dejar probablemente de hacer. Estancarse en el dolor. Miren, queridas hermanas, miren lo que puede hacer de nosotras cuando nos estancamos y decimos, yo tengo solo dolor en mi vida y esto me ataja para poder seguir creciendo. ¿Hay un dolor en nuestro corazón porque alguien nos hizo o porque nosotros o nosotras mismas hemos ido caminando para que eso sucediese? Y empieza el resentimiento. Empiezo a sentir cosas. Empezo a querer buscar culpables. Y empieza ese sentido de rabia, de resentimiento hacia Dios, hacia los demás, hacia mí misma. ¿Y a qué nos lleva eso? Nos lleva a la falta de perdón. No quiero perdonar. Hasta que no me olvide, no lo voy a perdonar. No puedo olvidar. Y está la famosa frase que el tiempo lo cura todo. Mentira también eso es. Dios es tan sobrenatural que hoy te puede sanar, en el instante te puede sanar. Como ustedes saben, soy psicóloga. Ahora, detectamos, hablamos de una esquizofrenia. La ciencia médica dice, Ruth, eso no es curable. Así que siempre va a ser esquizofrénico. Ok, entiendo. Comunicamos a los familiares. Se busca la ayuda, la intervención clínica, etc. Pero en mi corazón dice, ¿y si Dios quiere cambiar? ¿Y si Dios quiere hacerlo sobrenatural en la vida de esa persona? Y hacer que eso sea un milagro, que aquello que es imposible de curarse, el Señor lo hace paz. Pero Él decidió hacerlo de esa manera. Porque quiere glorificarse. Yo creo que ya no vemos tantos milagros porque no creemos que Él puede hacer los milagros. ¿Por qué en la época de Jesús había tantos milagros? ¿Y por qué nosotros hoy no podemos ver? Por eso hablamos de esa frase, cuenta tus bendiciones. Habla de lo que Dios hizo en tu vida. Comenta que la iglesia dé más testimonio de lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. No tiene que ser trascendental ni gigante lo que Él ha hecho. Cuenta esas bendiciones que el Señor te está dando. La falta de perdón nos lleva... Ay, no quiere salir mi... Se enojó mi pointer. No quiere perdonar. Si el hermano me ayuda un poco. La falta... Yo puedo seguir, pero me gustaría que... Ahí está, ahí ya sale. La falta de perdón. Miren lo que genera. Raíz de amargura. Y esa raíz de amargura nos genera odio. Y el odio, acá fuimos. Muerte espiritual. Muerte espiritual. ¿Por qué vamos a dejar que un dolor nos lleve a una muerte espiritual, queridas hermanas? No, no, no hagamos que eso pase en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al dolor? La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Primero, las pruebas son parte normal de nuestro caminar con el Señor. Ahí está respaldado con un lindo versículo que no queremos leer, pero que está ahí. Dice... Jesús dijo a sus seguidores, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios nos dice, en medio del dolor, Dios moldea nuestro carácter. Dios moldea nuestro carácter a fin de que seamos confrontados para que lleguemos a la imagen de Cristo, a la estatura de nuestro Señor. El Señor, dificilísimo. Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo para que éste sea el mayor. El Señor ya sabía, Él ya sabía que a nosotros, nosotras íbamos a pasar o no. Él sabe eso. Otro, la palabra de Dios nos dice, Dios hace que podamos aprender de nuestro dolor y que nos identifiquemos con el sufrimiento de Cristo. Y yo no creo que ni un chiquitito vamos a poder identificarnos con el dolor que Jesús pasó. Porque nosotros tenemos dolor porque pecamos. Nuestro Señor Jesucristo no pecó, pero igual se fue a la cruz. Entonces dice esto para que podamos también aprender lo que nuestro Señor Jesús ha pasado. Dios utiliza nuestro momento de dolor para prepararnos para un ministerio asombroso que ha planeado para ti. Imagínense, yo tengo la experiencia de que personas que han pasado por una situación de dolor han creado grandes ministerios. Grandes ministerios. Pasé por esto, lo entiendo demasiado bien, por eso yo tengo que compartir eso, ayudar en esto y servir en esto. Cuestionate cuando estás pasando por un momento de dolor. ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Para qué Dios me está preparando? ¿En qué? ¿Con quién? ¿Dónde? Él hace eso por nosotros. Algo más. A Dios nada se le escapa. Él es la fuente de todas las cosas. Señor y soberano sustentador. Y la meta suprema de todas las cosas. Significa que nada está al margen de su capacidad de controlar, transformar y usar para su gloria y para nuestro bien. Y el versículo nos dice, nosotros no entendemos luego. Y este versículo nos aclara demasiado bien por qué no entendemos. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. No podemos. No podemos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran ustedes imaginarse. Yo leo este versículo y ya tengo vergüenza de preguntarle algo al Señor. Porque Él esto nos dice y realmente es así. Sufrir, queridas hermanas, ayuda a crecer. Sufrir, aunque nos duela, trae beneficio. Uno de los beneficios que nos trae, dice, puede alejarnos de su dirección o de la dirección peligrosa. Estábamos yendo por un camino pecaminoso y de repente sucede algo. Sufrimos demasiado y ese sufrimiento cambia radicalmente nuestra ruta. Entonces el sufrimiento puede alejarnos, ayudarnos a alejarnos de una dirección que al Señor no le gusta. Otro, el beneficio del sufrimiento nos recuerda en dónde y en quién agregaría ahí radica nuestra fuerza. No es con tu fuerza, no es con tu fuerza, no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor que vamos a salir adelante porque Él va a consolar nuestros corazones. Cuando el dolor nos golpea, tiene que sacudir nuestra fe, mantenernos firmes así como lo hizo Daniel. Pues Señor Rey, nosotros por más de que vayamos al horno con los leones, como ustedes quieran, nosotros no vamos a cambiar. Y sufría, en medio de grandes sufrimientos estaba pasando todo aquello. Puede aumentar nuestra sed de Cristo. Hay dos clases de personas, cuando les pasa algo y tienen dolor, se alejan de Dios. Y hay otras personas que porque están con dolor, huye de Dios. No viene más a la iglesia, no quiere saber más nada de Dios. Estoy renegado, renegada contra Dios, así que yo dejo todo eso. Pero sin embargo, uno de los beneficios del dolor es justamente que nos puede acercar a Dios. Y lo más grande, hermoso y lindo puede hacer que llevemos fruto. Y la gran pregunta es, ¿dónde comenzamos todo esto? Comenzamos preguntándonos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Para mi vida, ¿qué es lo que Él hará? ¿Cómo funcionará esta cosa? No enfocarnos en nuestros temores, porque hay mucho temor cuando hay dolor. ¿Qué va a salir en esa radiografía? ¿Qué va a salir en ese resultado? Tenemos temor. Cuando el dolor nos golpea, tiene que sacudir nuestra fe, mantenernos firmes. ¿Cómo puedo continuar después de esto? Me fui atrás. ¿Cómo puedo continuar entonces esta situación? Dios se mueve a través del tiempo y hay que entender eso. Él nos dice en su palabra, no tenemos un Dios que esté desconocido de nuestra realidad. Dios puede utilizar nuestros momentos de dolor para transformarnos. La gracia de Dios es suficiente en todo lo que nosotros, nosotras necesitemos. Su fuerza adquiere sentido en nuestra debilidad. Jesús es nuestro consuelo. Él venda nuestras heridas. No importa en qué tamaño podamos estar inmersos en ese dolor. Jesús es nuestro consuelo. Dios puede utilizar nuestros momentos de dolor más difíciles para transformarnos. Uno más ahí. Nuestra vida tiene consecuencias eternas para bien o para mal. Gente, están mirando tu circunstancia de dolor. Y tú puedes ser un ejemplo en ese momento. Puedes estar tan amargado por lo que estás mirando y tirar la toalla y pierdes todo también. Pierdes todo también. Imagínense el versículo que nos acompaña en esa parte. Dice, si vencemos, y podemos agregarle acá, si vencemos el dolor, Dios nos dará una corona de vida. Porque podemos tirar todo y perdernos por culpa del dolor. Pero Él no quiere. Él quiere que realmente nosotras podamos mantenernos. Y nuestro título dice, crece a pesar o por detrás del dolor. Pablo nos da ejemplos espectaculares de cómo nosotras podemos crecer. Estar saciado, ¿se acuerdan? Él tenía su momento donde dice, cualquiera sea mi situación, en la escasez o en la abundancia. Esa actitud de estar saciado a pesar de aprender a descansar en la gracia del Señor para recibir ayuda. Acerquémonos, dice, confiadamente al trono de la gracia. Tener un espíritu de gratitud. ¿Quién quiere agradecer cuando está en un momento de dolor? ¿Quién quiere? Hay una actitud maravillosa cuando a pesar de, estoy agradecida al Señor. Habla de tus bendiciones. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Él te bendice día a día. No hay un día en donde no tengamos la bendición de nuestro Padre. Una actitud, queridas hermanas, para crecer a través o por medio del dolor es el espíritu de gratitud. Y el segundo es el hecho de que tenemos que glorificar al Señor a pesar de. Me duele, claro que me duele. Pero Romanos 11.36 nos dice que a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Si nuestra conducta, si nuestras circunstancias, si nuestros dolores pueden glorificar a nuestro Dios. Qué bueno, bendito dolor. Entonces podemos decir. ¿Cómo nosotros, nosotras podemos glorificar al Señor? ¿O por qué? Porque Él es todo. Él es todo. De Él son las cosas. Por Él son todas las cosas. Y para Él son todas las cosas. ¿Cómo podemos glorificar pequeños ejemplos? No desprecies la disciplina que el Señor te está dando. Disfruta de la presencia de Dios y mantente con un corazón humilde. Porque ese corazón humilde puede dar lo mejor al Señor para su servicio y para que otros puedan ser edificados. Disfruta. Disfruta de la presencia del Señor. Es el mejor lugar. Estar a sus pies es el mejor lugar, como dice la canción. Y miren esto. Sirvan con todo el corazón. ¿Quién quiere servir al Señor cuando hay dolor? Yo quiero que ustedes me sirvan. El Señor tiene que darme porque yo estoy en sufrimiento. Ese espíritu de victimización que hacemos. El Señor te dice. Serví. Qué gusto dar. Ser recibida por las hermanas Ujieres con esa sonrisa. Yo le digo a una hermana de mi iglesia. Da gusto cuando vos estás acá. Porque desde que estamos llegando a la iglesia, ella ya nos elogia. Qué churra, hermana Ruth. Me dice. Y vos también. Pero no tanto como vos. Me dice otra vez. Siempre con un corazón. Y tiene muchas dificultades, me imagino. ¿Qué más? Algunas ideas. Dios es todo. Lo que nosotros no somos. No comete errores. No le debe nada a nadie. No nos debe nada. Dios no tiene ocurrencias ni caprichos. Y Dios nada de nada nos sorprende. Nunca tiene que improvisar una solución. Nunca. 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 No tiene salidas repentinas ni experiencias de emergencia. No lo tiene. Nunca tiene que detenerse a pensar cuál va a ser el siguiente movimiento para nosotros. Porque Él lo sabe todo. No nos angustiemos, hermana, por algo que no sabemos cómo va a salir o cómo vamos a crecer. Creamos que tenemos al Rey de reyes y al Señor de señores que es quien nos sana. Y su palabra nos asegura con la promesa de Isaías 43 que dice cuando pases por las aguas profundas yo estaré contigo. Cuando pases por río de dificultad no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios. El Santo de Israel. El Salvador de nuestras almas. Ese es nuestro Dios que quita nuestro dolor. Y una persona dijo esto. Al final de la vida y en el cielo tendremos oportunidades de bendecir a Dios por todo lo que ha hecho con nosotros. Por todo. Y eso incluye el dolor, queridas hermanas. El dolor, queridas hermanas. Ahí lo vamos a entender. Entenderemos que no hemos sufrido ningún ápice de más. Ni un ápice de más. Comprobaremos que todas nuestras aflicciones y bendiciones fueron diseñadas por su beneficio y necesaria para nosotras. ¿Por qué no bendecir a Dios estando en el horno? En el horno de fuego. En un lecho de dolor. O en necesidades. ¿Por qué no bendecirlo? Dios sabe que es mejor para nosotros. Y uniendo como conclusión, no podíamos dejar de mencionar este versículo que todas sabemos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas, todos los dolores competen. Todas las cosas cooperan para el bien de aquellos, de aquellas, de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Dios tiene para ellos. Dios, yo no sé cómo estamos, yo no sé cuánto dolor tenemos, yo no sé qué dolor estás teniendo hoy. Una enfermedad, un proceso de matrimonio no saludable, una situación en la iglesia con las hermanas, un hijo que está enfermo, un accidente que te dejó así, un pecado oculto que te está haciendo mover la estantería, tal vez en este momento que hemos hablado de eso. Yo no sé tu dolor, pero no lo necesito saber. Porque Dios lo sabe. Y ese dolor no va a ser en vano. Así que yo pediría que podamos ponernos de pie en este momento y entregar realmente al Señor cada dolor que tengamos. A un dolor físico, no mencionamos eso. Tu dolor físico, el Señor también lo quiere sanar. Y creamos y depositemos delante del trono, delante del Padre, este tiempo. Y oremos en esta hora. Padre nuestro, Padre celestial, qué maravilloso es estar en tu presencia de esta manera. Unidas, Padre, con tu pueblo, con tu iglesia. Te engrandezco, Señor. Y te doy la honra, la gloria y la alabanza que solamente tú te mereces. Tú que estás sentado, Señor, en el trono. Y delante de ti estaremos mañana. Lo que hemos recibido a tu Hijo Cristo en el corazón. Pero, Señor, también tu palabra nos dice que al estar en el mundo tendremos aflicciones. Y, Señor, lo tenemos. Sabemos que muchas de esas aflicciones o de esos dolores que estamos pasando ha sido resultado de nuestra propia conducta. O tal vez de una manera, Señor, que no lo esperábamos estamos pasando. Tal vez estamos con dolor en el cuerpo. Y, Señor, hoy queremos dejar delante de ti. Y a pesar de que no entendamos por qué tenemos que crecer detrás de cada dolor, mañana lo entenderemos. Pero hoy queremos tomar la decisión de decir de que tú tienes un plan para nosotros. No es en vano. Tú eres el Dios que conoce el dolor. Conoces el dolor porque has enviado a tu único Hijo. Y le has visto padecer. Le has visto caminar, Señor, hasta la cruz. Le has visto, Señor, sufrir. Le has visto, Señor, con dolor. Y podemos nosotros hoy, al hablar de este tema, entender un chiquitito de lo que Él pudo haber tenido o sufrido. Pero nos ponemos en su mano porque Él caminó delante de nosotros como poderoso gigante para que nosotras podamos entender que detrás del dolor, Él va y Él transforma. Te glorificamos, Señor, por los dolores que tú, Señor, pones para que nosotras podamos seguir creciendo. Y ojalá que lo podamos entender. Ojalá que lo podamos visualizar y poder decir, tu gracia siempre es suficiente. Y contigo, Señor, caminaremos hasta el día en que tú nos lleves a tu presencia y en donde eternamente, por siempre y para siempre, reinaremos contigo. En el lugar donde ya no habrá lágrimas, en el lugar donde ya no habrá temores. Porque las cosas viejas pasaron y tú harás nuevas nuestras vidas. Gracias por cada hermana presente. Tú conoces sus dolores. Y te pido que las bendigas, las acompañes, las ministres, Padre. Así como tú lo sabes hacer con tanta intimidad. Gracias, Padre. Gracias por tu amor tan grande. Gracias porque te podemos sentir en este momento. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos has hablado, Señor, a través de tu palabra. Te bendigo, Padre, y recibes siempre, siempre la gloria, la honra y la alabanza de parte de nosotras. Tus hijas que estamos reunidas en este momento. En el nombre de Aquel que es sobre todo nombre. Nuestro Señor, nuestro Salvador. El único, el poderoso, el que es y el que ha de venir por los siglos de los siglos. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video